o cada uno lo que pueda 1, 2, 3 y 1 1, 2, 3 y 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 10 más 1, 2, 3 y 1 1, 2, 3 y 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 9 1, 2, 3, 10 más 1, 2, 3 y 1 1, 2, 3 y 2 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 7 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, y 1, 2, 3, y 10, bajamos los pies al suelo, cogemos aire, ombligo bien apretadito y despegamos la columna arriba, arriba, mantenemos, inspiramos y bajamos apoyando una vértebra detrás de la otra, otra vez, cogemos aire, y arriba, mantenemos, inspiramos, exhalando, bajamos, estiramos un poquito el abdomen, plazos atrás, separamos bien las piernas, apoyamos pie derecho en rodilla izquierda y bajan las dos hacia la derecha, relajamos el cuerpo, respiramos, volvemos a cambiar, abrimos bien las piernas y cambiamos al otro lado, estiramos en el suelo, recogemos la rodilla derecha al pecho, apretamos bien, respiramos profundo, abrimos hacia afuera, apretando hacia el suelo y hacia arriba, cambiamos, estiramos la derecha, recogemos la izquierda, apretamos bien, abrimos y apretamos hacia arriba y hacia el suelo, vamos a dar media vuelta, boca abajo, colocamos las manos al lado de los hombros, cogemos aire, hombros hacia atrás, cabecita hacia adelante y subimos, apretando el ombligo bien adentro, inspiramos aquí, y soltando el aire, bajamos, otra vez, cogemos aire, y exhala arriba, mantén un poquito, inspira, exhala y abajo, otra vez, cogemos aire, arriba, inspira, abajo, la última, cogemos aire, arriba, inspiramos, y bajamos, cogemos, estiramos la espalda un poquito, espalda redondita arriba, estiramos un poquito el cuello, cogemos aire, arriba, manos en flex, la espalda bien recta, y empujamos la cabecita hacia la derecha, aire profundo, cambiamos, la palma de la mano hacia arriba, y el otro lado, bajando los hombros bien hacia el suelo, espalda bien recta, empujamos la cabeza por detrás, y respiramos, cogemos manos por detrás, las ponemos las dos a la derecha, la espalda recta, con nuestra torcida, orejita hacia las manos, buscando el punto que cada uno vea que le tira más, respiramos profundo,